Sí, bueno, creo que muy positivo Cuatro puntos de seis posibles Hubiéramos querido con España sumar los tres Pero como se dio el partido Estábamos enfrentando al líder Un equipo que viene jugando muy bien Empezó ganando Y hasta el minuto 92 Pues no logramos el empate Yo creo que independientemente De lo que queríamos Era ganar los tres puntos en casa Pero bueno, no es mal punto Porque se hizo en los últimos minutos El secreto creo que fue Que el equipo Que Genesis no dejó de jugar Siempre mantuvo la pelota La idea fue clara Y al final se logra un empate Que creo que nos sigue permitiendo soñar Que es lo que queremos todos Y con esa clasificación a la liguilla No va a ser fácil Quedan cinco finales Empezamos con Real Sociedad ahorita en Tocóa Equipo difícil Cancha difícil Clima difícil Pero bueno, vamos a ir a pelear Este es un partido que nos da prácticamente como seis puntos Es alejarnos del descenso en relación a la Real Sociedad Y seguir soñando con la clasificación a la liguilla Es un poco complicado Estamos abajo Entonces Ahorita Que vino Profeo Jairo Hemos Sacado Un buen resultado Que fue contra UPM Y sacamos un empate Aquí en casa En la Real España Sabemos que España va en primer lugar Y es una institución que siempre invierte Para ver a su equipo al máximo Aunque creo que nosotros venimos De poco a más Entonces Tratar de mejorar Día a día Sabemos que Los trabajos del Profeo son Bien intensos Y ya venía a dar La dinámica del equipo Entonces Tratar de mejorar Cada día Y dar el máximo Para que el equipo Salga adelante Después Que es lo que todos queremos